Yo hago siempre la corrección un poquito que en el tema salud el médico es un integrante más y dentro de eso están los enfermeros, están hasta el último de los empleados que trabajan en una clínica o sanatorio con sus camillas, con la limpieza, todos ellos trabajan en el ámbito de la salud y todos corren riesgos. Lógicamente el médico es el que más en contacto está directo con el paciente, en este caso con COVID. De ahí resalto la valentía, resalto la honorabilidad de algunos médicos y sobre todo los terapistas que trabajan en Santiago del Estero, que no son muchos, y los he visto con un agotamiento total porque tienen que correr de una terapia a otra viendo a estos pacientes que lo están necesitando. Desgraciadamente me decías que vamos perdiendo más compañeros, más gente que trabaja como médico y que le sucede el contagio que es lógico y que todo médico desgraciadamente sabe que es posible de que pueda efectuarse en él un contagio por el contacto directo. Pero a pesar de todo se sigue, se continúa en la lucha. Fallecieron médicos últimamente de gran prestigio en el ámbito profesional como también en el ámbito personal, es decir, son grandes personas. Entre ellos también el doctor Lerzo, el doctor Gervino, y no quiero nombrar porque me puedo olvidar del nombre de alguno de esta gente que estaba en la primera línea de batalla y se contagiaron y tuvieron un deceso que no será olvidado, no será olvidado, y eso le digo a su familia, que son gente que van a pasar a tener la calidad de héroes para nosotros los médicos porque son parte de esos heridos en batalla que no lograron sobrevivir. Gracias. Gracias. Gracias.